Agosto, mes de varios aniversarios, pero probablemente este sea uno de los más importantes y más influyentes. Es el Inri de Sarcófago. Sarcófago es una banda brasileña de metal extremo de Belo Horizonte y Naguiláez. Formada en 1985 por el líder Wagner Amorner. La portada es considerada una de las imágenes más influyentes en lo que es la imagen del black metal. Y también en cuanto al estilo musical, puso las pautas en cuanto a lo que es el metal extremo. Y miles de bandas siguieron su estilo, siguieron su composición, siguieron su sonido después. En cuanto al sonido, las guitarras muy distorsionadas, un sonido muy crudo, una voz muy imponente de Wagner, unos ritmos en batería frenéticos. Es un disco muy completo en cuanto a sonido, en cuanto a composición, con riff, melódicos por momentos, muy oscuros, muy rápidos, partes muy decadentes. Este, black metal, trash metal, death metal, un toque de pan, de hardcore. Es una base, sin duda, del metal extremo. La portada, como les dije, es una de las más influyentes. En cuanto a la imagen, en lo que es las tachas, los clavos, las cruces invertidas, este, básicamente el core Spain, incluyó en la imagen de varias bandas que le siguieron. Esta es una, una reedición, de la Greyhaze Records, licencia exclusiva de la Cobo Melo, una muy, muy linda reedición. La parte de atrás, tenemos el lado 1, con las letras, el lado 2, Antichrist Vomits, Incubus en el bajo, Butcher en las guitarras, Easy Crazy en la batería que es considerado uno de los precursores del Blast Beat. En el lado 1, tenemos el primer tema, el clásico, Satanic Love, de Cielo, Virgin, el otro clásico, Nightmare, Inry, Christ Dead. En el lado 2, Satanás, The Way To Fuck, The Trash, y The Last Slower. Mis temas preferidos son Satanic Love, Nightmare y Christ Dead. Con ese arpegio y parte, con momentos muy bangueables que crees que, que dure más y, sobre todo, el final insuperable con esos gritos de, de Wagner. Tenemos también las fotos, de Borges, y la grabación y, el mix, de Gauguin Tarso Senra, y Joan Guimaraes, en el JG Studio. Este es un Gateport, podemos ver una, una foto borrosa, pero que de lejos se ve bien, de la banda, adentro, trae las letras, las letras, las letras, básicamente, hablan de muerte, lujuria, satanismo y anticristianismo. Más fotos de los integrantes, después se abre, tenemos una foto también, borrosa, de los integrantes del cementerio. Y en cuanto al vinilo, Este es un vinilo, negro, Se puede ver el lado A, Y el lado B, que es básicamente, igual, la misma foto. Bueno, este es el INRI, de Sarcófago, un disco muy, muy influyente, en cuanto a imagen y sonido, nos dejó un legado impresionante, que miles y miles de bandas, hasta el día de hoy, siguen esta misma línea. Así que, no podíamos dejar pasar este aniversario de este disco tan importante. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!